Cupra, la marca deportiva lanzada por Seat hace ahora justamente un año, está funcionando como un tiro en los principales mercados europeos donde el Cupra Ateca está teniendo un éxito superior al esperado, eso significa que Cupra tiene un interesante futuro por delante y ese futuro será todavía más atractivo en el momento en que se ponga a la venta este coche, es el Cupra Formentor o como diría Rafa Nadal, Formentor, es un coche crossover, deportivo, que será el primer Cupra sin equivalente, al menos en el lanzamiento, dentro de la gama Seat. El Formentor, nombre que es definitivo, será un crossover de 4,47 metros de largo por 1,54 de alto, su plataforma es una evolución de la actual plataforma MQB del grupo Volkswagen y será compartida con la nueva generación del Seat León. En este caso, este coche que se presenta en Ginebra tiene un motor híbrido que combina un 1.4 TSI de 150 CV de gasolina más un eléctrico de 115 CV. Con ello se consigue una potencia conjunta de 245 CV. Si veis en el paso de rueda delantero una trampilla es porque ahí es donde el coche puede conectarse para recargarse, puesto que se trata de un híbrido enchufable. Diseño frontal realmente potente, con una parrilla bastante ancha, con un capó muy, muy plano, con estas formas muy marcadas, pero muy plano. Unos faros muy parecidos a los del Tarraco, que son un poco una seña de identidad por su forma de Seat, con esta visera que iremos viendo cómo se va popularizando en los diferentes modelos de la marca y con separación de estos dos grupos ópticos. Si seguimos por el lateral, las llantas son definitivas y el coche tiene una forma claramente de crossover coupé. Es decir, respecto a una teca, por ejemplo, esta zona de cristales es un poco más estrecha, el techo es un poco más bajo y sobre todo la caída hacia atrás es más acusada. Es un coche además con unos hombros muy potentes, con esta línea de carácter muy marcada, los pasos de rueda de tipo crossover, por lo tanto bordeados por una pieza de plástico de color contrastado. Y por detrás, la línea de luz que une los dos pilotos, unas formas muy marcadas con esta zona cóncava que hemos visto también en otros modelos ya de la marca Seat y el logotipo de Cupra, que aquí ya no parece que se haya sacado el de Seat y se haya puesto el de Cupra. Esta marca irá, lógicamente, ganando personalidad y nada mejor que hacerlo con un coche propio para establecer esta base un poco más sólida de lo que hay hasta ahora, que en el fondo el primer Cupra que se ha lanzado, el Cupra Tecano, deja de ser un Seat con los logotipos de Cupra. El interior de este coche está definido al 99%, lo que veis ahora mismo es lo que será y anuncia también por dónde irán los tiros en la nueva generación del Seat León. Se trata de un salpicadero muy horizontal con la pantalla más grande que las actuales de cualquier modelo Seat situada en el centro y sin más botonería. Fijaos que en esta zona tenemos el botón de puesta en marcha y el mando de la caja de cambios automática y justo detrás el del freno de mano. No tenemos nada más las conexiones de USB y la zona donde dejar el teléfono para que se recargue. Detrás del volante tenemos una instrumentación digital que va a ser de serie evidentemente en este coche y un volante con el logotipo de Cupra que también encontramos en otras partes del coche, por ejemplo, en la parte superior de los asientos. Todos los toques de color, los marcos de los aireadores, el pespunte del acabado del salpicadero son en el color cobre propio de esta submarca de Seat. Para ser un coche de tipo crossover, que suele ser un poco más bajito que un SUV, la verdad es que el espacio que queda aquí detrás es muy generoso. Fijaos que la altura que queda el techo es de más de cuatro dedos, prácticamente seis e incluso el espacio para las piernas con este asiento situado bastante hacia atrás es muy generosa. Fijaos en este asiento que está situado lo más adelante posible y que queda un espacio enorme aquí atrás e incluso la visibilidad que suele ser uno de los problemas en este tipo de coches porque la puerta queda muy alta, en este caso no sucede, se ve muy bien el exterior. De manera que sí, es un crossover, es un coche deportivo pero que tendrá un uso familiar bastante aprovechable. Maletero, portón relativamente pequeño, por lo tanto con una boca de carga bastante alta, un interior bastante diáfano. Nos explican desde Seat que este coche tendrá un doble fondo, es decir, esta parte de aquí bajará bastante más para que esta altura que se ve relativamente reducida se incremente de manera notable. Fijaos de hecho que la parte posterior de los asientos está cortada y que por lo tanto esto puede ir bastante más abajo. En realidad la capacidad de maletero será similar a la de un Nateca. El coche tiene tracción a las cuatro ruedas y un cambio automático DSG. La autonomía en modo 100% eléctrico es de 50 kilómetros según la nueva norma WLTP. Además de esta variante híbrida existirá una de gasolina con el actual motor de 2 litros turbo del grupo Volkswagen llevado a 310 caballos, es decir, un poco más de potencia con respecto a los actuales León Cupra y Cupra Ateca. También está previsto que exista una versión más modesta con un motor de gasolina de 170 caballos. Más adelante y si las necesidades de fabricación así lo aconsejan este coche pasará también a la gama tradicional de SEAT, por lo tanto no es descartable que haya más versiones de motorización. Puesto que se trata de un coche claramente deportivo el chasis será adaptativo con amortiguación regulable, dispondrá de diferencial delantero bloqueable y de dirección progresiva. En el interior será de serie tanto el digital cockpit como la pantalla de 10 pulgadas. Este coche estará a la venta en el año 2020 exactamente igual como lo vemos aquí. Si Cupra va a hacer coches como este, larga vida a Cupra. Gracias. 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 Gracias.